Bienvenido a la sesión de análisis de mercado en el futuro del crudo correspondiente al día 18 de julio de 2013 acorde a la metodología de traders internacional aquí tenemos los últimos tres días de acción del precio y esta es la acción de la jornada que queremos analizar un día con una clara tendencia alcista vamos a observar un movimiento que se repite constantemente y sobre el que ya hemos hecho algunos comentarios vemos que este nivel de precios ejercido de resistencia en esta ocasión ejercido de resistencia en esta ocasión hasta que ayer fue capaz de ser superada y ha ejercido de soporte en esta ocasión es decir tenemos un nivel de precios que ejerce primero de resistencia lleva el precio hacia abajo que después es capaz de ser saltada y que después es retesteada ahora como soporte para llevar el precio hacia arriba que es lo que vimos en la sesión de ayer este patrón estructural que se repite en todos los marcos temporales en todos los mercados todos los subyacentes nos permite encontrar oportunidades aprovechando justo las características de esta estructura si nos acercamos a la acción del precio para verla de forma más cercana vemos que en esta jornada el precio lo que ha hecho ha sido acelerar acelerar en esta zona para saltar por encima de este pivote de la jornada anterior ha saltado por encima y ha consolidado por encima de este máximo desde donde ha realizado un segundo impulso nuevamente este impulso ha saltado por encima de este nivel y nuevamente ha consolidado por encima y el precio se ha ido moviendo aquí tenemos un pequeño truco que esperamos lleve el precio hacia abajo pero el precio soportado nuevamente vemos otro impulso otro impulso vemos que los impulsos saltan por encima del máximo anterior el típico comportamiento del daños de escala que hacen las tendencias vemos que el precio consolida y desde aquí mismo salta por encima de este nivel hasta llegar a niveles de máximos para el día donde si vemos un truco que ahora retrocede el precio y lo lleva hasta esta zona en la que encontraremos soporte bien esta es la estructura básica del precio lo que queremos es saber cómo aprovechar esta estructura para encontrar oportunidades que nos permitan participar poniendo las probabilidades de ganar a nuestro favor vamos a ver algunos ejemplos de cómo este conocimiento sobre la estructura del mercado es aprovechada por nuestros alumnos en traders internacionales en su proceso de formación los alumnos lo primero que hacen es aprender a leer la estructura del precio e identificar oportunidades de participar a favor de esta estructura tal cual aparecen marcadas en este gráfico o dotar de sentido a cada una de las estructuras y buscar las direcciones en las que esta participación debe de suceder y después en estas oportunidades el participante compromete su decisión gestionando el punto de entrada el punto de salida y el riesgo aquí vemos otro ejemplo también desde la misma zona el precio acelera rompe por encima de esta área de equilibrio retestea lo que ha sido resistencia que ahora ejerce de soporte y entrada larga para 15 tics recordemos que en este mercado el valor del ticket es de 10 dólares por ticket y contrato luego estos 15 tics se corresponden a 150 dólares por contrato en esta ocasión tenemos estas operaciones que arrojan 17 tics para el participante y aquí tenemos el trabajo de este alumno que le arrojan 20 tics para esta jornada 28 tics en estas dos operaciones una corta desde este cierre con truco que hemos comentado antes y una operación larga desde este nivel para 28 tics 34 en estas oportunidades un largo en este nivel una operación fallida en este nivel y una operación larga también en esta zona después del retesteo 34 tics y cerramos con este ejemplo de esta bonita operación esta bonita operativa por parte de este alumno desde esta zona repesteo 19 tics y otra operación de 40 tics en estos niveles si queréis más información sobre nuestros programas de entrenamiento en traders international podéis visitar nuestra página web tradingdefuturos.com donde os podéis descargar gratuitamente el libro electrónico 13 razones por las que fracasan los traders o podéis llamarnos al teléfono que aparece en vuestra pantalla en horario de oficina para hacernos llegar vuestras preguntas vuestras inquietudes o mandarnos un correo electrónico a info arroba tradingdefuturos.com donde también podéis reservar una plaza en nuestros en nuestras sesiones informativas donde explicamos cuál es el programa de entrenamiento cuáles son sus fases cuáles son sus contenidos materiales tiempos etcétera deseamos que esta información haya sido de tu interés y que tengas un muy buen trading o si el y las 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 las